Otra información, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas este martes el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024, con sus adendas ascendentes a la suma de más de un billón de pesos. Nuestro compañero Héctor de la Cruz nos amplía los detalles. La iniciativa generó tratamiento de ley orgánica y generó debate entre los diputados, pero en una primera lectura alcanzó 107 votos a favor y 57 negativos. Mientras que en una segunda lectura obtuvo 110 a favor y 6 en contra. Durante la discusión los legisladores de diferentes bancadas expusieron por horas su parecer sobre la pieza, pero la propuesta de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana fueron rechazadas. El gobierno dominicano ha elevado la política de endeudamiento en un 53.8%. Ver también un presupuesto que presenta un incremento de un 9% en gastos corrientes para 103.000 millones de pesos, gastos corrientes, entre otras cositas, pero es fundamentalmente nómina. De tal manera que esto tiene aquí esencia el planteamiento que hacen algunos colegas en el sentido de la ilegitimidad o ilegalidad de la previsión que se está estableciendo con los 725 millones de dólares. En tanto, el diputado José Horacio Rodríguez, del Partido Opción Democrática por el Distrito Nacional, criticó que el presupuesto del 2024 no incluya la inyección de salarios que ordena el Código Tributario. Durante la celebración de la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados y el vocero de la bancada del Partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, fueron los protagonistas de una acalorada discusión. También fue rechazada la observación del presidente de la Comisión de Agricultura, Rafael Antonio Avel Lora, quien pidió una mayor partida presupuestaria para hacer frente a los problemas del sector agropecuario. En el presupuesto fue contemplado un déficit financiero por un monto de 229.247.906.568 pesos. El proyecto de ley de presupuesto del Estado para el 2024 ahora va al Senado para su aprobación o modificación. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.